Sí, esto está pasando, vamos a hacer un gameplay de Minecraft, así es, bienvenidos a esta nueva serie que traemos por el canal, sí, y es que vale, tengo la serie de Sims 3 y luego está la de Chimera Destroy al Monster Grass, pero bueno, ¿por qué hacer una serie de Minecraft? Ah, sí, ahora vas a traer un niño rato, tú querías, bla, 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 no. Primero que nada creo que eso no va a suceder porque el niño rato ahorita está más pendiente del Fortnite y eso, y del Baldi y esas cosas. Y aquí, bueno, yo decía que Minecraft ya pasó de moda, pero para mí, para mí sigue siendo un buen juego, de hecho es uno de mis juegos favoritos y tenía en cuenta de que al fin lo tenía antes, pero después ocurrió la limpieza que tuvimos que hacer la computadora para poder repararla, bla, 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 y lo perdí y ahora que lo podía volver a instalar y eso, entonces, bueno, vamos. Bueno, ya lo probé ayer, pero fue un modo creativo para ver unas cosas nuevas que anteriormente no tenía en el Minecraft que tenía antes, o sea, de las actualizaciones antiguas, pero bueno, vamos a ver un jugador. Esta es la, esta es la, esta es la, vale, también probé el survival, pero ese no es, es un survival fail, porque fue en un, fue, a ver, vamos a llamarlo, el mundo de, a ver, no, 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 vamos a llamarlo, Q-Tips, no sé cómo llamarlo. A ver, no sé cómo llamarlo, a ver, bueno, como decía que ese mundo que tenía era, era el mundo de, de Buffet, pero, te di cuenta de que mejor lo dejo en mundo por defecto, así, ¿puedo ayudar? ¿Sí? Permítame, permítame comandos, no. Bueno. Oh, o sea, ya, ya me moldé. Easy Ay, como les llamo. Ya sé, ya sé, ya sé, a ver, a ver Palana... Palanalter... Palanalternia ¿Por qué ese nombre? No sé Lo primero que se me ocurrió Aparte es la combinación de mis dos lugares favoritos De los videojuegos y del webcomic Los que hayan jugado a 12 y en 10 Y hayan leído Homestop van a entender, pero bueno Más opciones Nope Sí Crear Nuevo Mundo Y bueno, como ya estamos en la actualización 1.13 Lo malo es que es un mod que quería instalar, que era el race map Para evitar perdernos Pero veo que por ahora voy a tener que utilizar ¿Cómo se dice guía para no perdernos? Por ejemplo, utilizaría un mapa del que viene en Google Minecraft Pero niñez, no sé Ese Minecraft como que... Ese mapa no es como que muy preciso O tal vez Creo que... Lo malo es que el race map todavía no está disponible para la 1.13 Y aparte... Y aparte que para tener los mods tienes que instalar algo llamado 4G Y para colmo todavía no está disponible para la 1.13 Intenté hacerlo con la actualización anterior de la 1.12 Y me dio error, así que... Pero bueno, voy a jugar con la 1.13 Y bueno, por ahora para no perdernos de utilizar que no sé Por ejemplo, flechitas Bueno, flechitas no, carteles o más bien antorchas Porque las antorchas son más fáciles de hacer Carteles, no sé Bueno, sí Pero bueno, ¿qué pondría? ¿Por aquí? ¿Por acá? Bueno, sí, bueno, no Y ya me estoy volviendo bastante rando Cargando mundo Cargate Por cierto, el Minecraft no... No, no... A... A... Yo le digo... Que eso es bien más temprano Pero el Minecraft no se me quería abrir Y me di cuenta de que... Bueno... Pero entonces me di cuenta de que tenía que optimizarlo Así que lo que hice fue optimizar mi computadora Y... Oye... No tengo bugues como el Sims Ah, qué bien Ah Ah Ah, no Ah, verdad Les tengo que la skin de Alex Qué raro Espera Ah, no Ya me cargo la skin de Nepeta Ya me asusté Te iba a decir Qué raro Y sí, me puse la skin de Nepeta ¿Por qué? ¿Por qué me la puse? Porque... Porque es una de mis personas favoritos de Homestock Además con la que más me identifico Además de Briska Rose Y Jake Y Teres Y... Pepperi A ver Tenemos pico Madera Salmón crudo Anacha Más madera Más madera Más madera Pan Manzanitas Y... Vamos a empezar a conectar madera No, sin antes voy a llevarme el cofre este ¿Qué? ¿Qué es eso? Aquí está Te voy a decir Que fue eso Por Dios Me llevo esta antorcha Me llevo esta también Y me llevo esta también Y ahora empezamos a cortar maderita Y... ¿Por qué? Si esta es el de Minecraft Te digo Porque se me tocó Y nada más Fue diversión Y como estaba pasado de moda Bueno A veces hay cosas que son mejor jugarlas cuando pasan de moda Y no cuando están en su... Su devaloración Si lo hubiera jugando cuando Minecraft estaba en todo su cofre Alguien se hubiera traído a niños rata Y entonces cuando quisiera subir otra cosa Que hacer una animación O una parodia Me hubieran dicho Y ahora no suba de esta mierda Sube Minecraft 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 Bueno Claro De todas maneras que te guste Minecraft no se puede querer un niño rata Cada uno con su gusto Pero bueno Es como que uno diga Ay si soy fan de Mayupon Y... Y automáticamente Te... Te tachan de... 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 De clopero Osofírico O una cosa extraña O de Ah, ajá, ajá Me pensé Es para niña Niñe, niñe Niñe O sea Por favor Que para gustos Hay colores Ok Bueno A ver Maderita Vamos a cortar esto Ay A ver Ay Tronco Y... 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 Y algo me dice Que ya pronto Se empezaron a desaparecer Las hojas de allí ¿Por qué? Pues siempre es lógica Ay, hay arena Aparece el vidrio Ay, 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 ay Oye Recetas No Mira tu libro de recetas Solo por entrar en agua Really Muy bien Bien Y... 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 Ok Creo que empezaron a construir esta casita ¿Dónde? Mmm... Por aquí no Por acá puede ser, ¿no? Oh, manzanas Juego Carga rápido No por nada Te optimicé Mmm... Por aquí no Estoy buscando una zona Ya así En plan ¿Cómo se dice? Un lugar para hacerlos Empezar con la construcción De la casita Y rápido Antes de que no crezca Por acá Por Dios ¿Hay un lugar plano? ¡Oh, sí! Esto puede ser un buen lugar ¡Yay! ¡Contamos el lugar! A ver Un poco de roble Eso es un caballo y una oveja ¿Qué fue eso? ¿Un socio hasta ahora? ¿Vean a estar muertos? O sea, es el día, por favor Es el día todavía, no puede ser Entonces, esta Ay Bueno, ya Ay, espera Muy bien Con la 3, a ver Debo ir aquí Vamos a ponerse primero la base Rápido Con un zombie por allí Aunque si le intenta atraparme Se va a quemar Por el sol Por su biológica minecraftera Hola gallinas Pato gallinas O lo que sea Ok Muy bien Aquí, aquí Aquí Como esta Como esta Esta Está aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y ahora voy a poner el piso acá Porque es lo que puso por la base de pantera Ay ¿Qué me pasa? Ay Oh bueno Ok, todavía sigue siendo de día Pero tengo que apurarme Rayos Apúrate ¿Pero qué? ¿Qué onda? Pero te paso Vamos Acuérdate Pongo esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Vamos Fuera 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 Este aquí Y esto aquí Ok Ahora sí Empezamos a la casa A la base Vamos Sí Le puso ese objeto La de esta Para estar más pendiente No vaya a ser que haya Un Preca Perca El juego Precata un ruido Pero ese ruido Yo no lo haya oído Bien Todavía sigue de día Eso es bueno Muy bien Por cierto Creo que el ruido Ese que escuché El zombie Probablemente Haya sido De la cueva Es lo más probable O esté junto Entre los árboles Intentando Ok Se nos acabó La maderita Ok Muy bien Todo aquí Vamos a quitarle esto Y vamos a tener Vamos a hacer Una base aquí 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 pondremos La puertita No pensándolo bien No No importa Voy a concentrarme Que pronto Se va a hacer de noche Y eso no es bueno No es bueno Bien Con cuidado Que esto está bastante alto Muy muy alto Uy No 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 Y ya se me va a romper Esto Así que Bien Pongo Pongo esto Pongo esto aquí Esto aquí Esto aquí Muy bien Ok Hoy no 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 Y es pronto Es que Ay Ay que busqué Piñuño más madera No puede ser No 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 Ah A ver, ¿dónde estás, pinche zombie de mierda? A ver, ¿dónde estás? Que te, que te mato, que te, que te golpeo con mis, con mis garritas, que te voy a golpear con mis garras, a ver, que no pertubes, deja de perturbar a la gente, por Dios. Hola, hola, pata, gallina. Pues te mueres. Sorry. Vale, mejor, por ahora no. Hola, viejas, voy a necesitar su lana para, para poder, así. Para poder hacer una camita, sorry. Voy a quitar esto primero. Lo voy a decir en la mesa de mi crafteo, así que. Ok, todo esto, junto a esto, junto a esto de aquí, y ahora hacemos, a ver, más maderini. Y continuamos con la construcción. Rápido. Sí, día, pero probablemente ya vaya anochecer rápido. Estúpido zombie, deja de asustarme. Ok. A ver. Bien. Ponemos algo aquí. Ok. Y ahora. Y acá. Y ahora. Ponemos una cosa aquí. Y otra aquí. Y probablemente. Ok. Y ahora. No, aquí no. No. Ay, no, 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 no. Creo que ya empezó a hacer, creo que hay pica anochecer. A ver, a ver, no, no, no. Hay que poner. Ya, empezó a poner el techo. Ok. Uff. Uy, no, 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 no. Ya sé, ya sé. Voy a tapar esto. Voy a empezar a taparlo en lugar, ok. Ah, no, 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 no. Voy a... Últimamente esto fue una mala idea, hacerlo muy tan grande. Ok. Voy a empezar a tapar ventanas. No, 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 no. Es pésimo, pero bueno. Pensándolo, mejor me hago un morito aquí. Y voy a esperar hasta que se haga de día. Ok. Vale, sé que parezco una cobarde ahora mismo, pero no es mi culpa. No quiero, no quiero que me pase la otra vez, que enten. No, 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 no. Ok, creo que me siento indefensa aquí. No sé, voy a poner esto aquí. Y así, no, y así no me alcanza a nadie y a la vez puedo ver si se hace de día o no. Y voy a hacer un corto aquí hasta que se haga de día. Ok. Soy una cobarde, lo sé. Bueno, no es que sea cobarde, es que todavía no tengo cómo matar zombies, esqueletos. Aparte estoy sin armadura y quién sabe qué pasa aquí, así que... Vale. Voy a pasar aquí y voy a cortar cuando se haga de día y así continuar con el gameplay. No quiero que el resto del gameplay sea de yo acobardándome. Ok, ya empezó a amanecer. Ok, creo que ya puedo quitar esto de aquí. Aunque tengo que tener que hacer este cuidado porque, a ver, uno... O pues obviamente, aunque los zombies de esqueletos se mueran, los creepers, endermans y todo eso se van a seguir allí, así que... Pues no me tengo que confiar tanto. Quito esto de aquí. Quito esto también. Bueno, voy a poner esto aquí. Y... Bien, voy a poner lo que entierre acá. Esto de aquí. Bien. Voy a quitar esto de aquí. ¡Hola, cerrito! Bien, le pongo esto de aquí. Y... Pongo esto de aquí. Y quito esto de aquí. Y con lo que me sobra, al fin puedo hacer una mesa de crafteo. ¡Listo! Sí, yo no tengo más madera. Voy a tener que ir a recolectar. Voy a quitar esto de aquí también. ¡Vamos! Y creo que... A ver, tenía algo más guardado acá. Ah, pues sí, esto. Carga. Bueno, cargar no. ¡Apúrate! Y ahora... Y ahora... No, no, no. Ah, verdad. Si no, no puse mucho más transportado. Voy a quitar esto de aquí. No es que lo vaya a quitar. O sea, lo voy a reposicionar. Lo pondré... Aquí. Voy a hacer un espacio para agrandarlo más. Y ahora... Y ahora... No, ahora eso. Un palo. Y ahora... Y... Bueno, creo... Ténganos a ver. Hagamos una espada, sí. Así él nos... Así para no estar ahí tan indefensa. Y bueno, ahora sí. A usar más maderini. Zombie, no me vas a asustar. No. No lo harás. No, 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 no. No, 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 no. O me acuerdo que la verdad es que jugaba a Minecraft y volvía a hacerlo en Peaceful. En serio, lo hacía. Pero apenas era un poco más pequeña que ahorita. Ahorita que ya estoy a punto de cumplir 17 años, ya habrá sido una niña más valiente. Tengo que ser valiente. O sea... O sea, cómo es posible que... A ver... El creepypasta, ya digas, no me da miedo. El red, el rojo ese de Godzilla Monsters tampoco me da miedo. Mayora tampoco me da miedo. Pero me asusto con unos... Unos simples monstruitos de cubos. ¿Cómo es? ¿Qué clase lógica es esa? ¿Y qué le pasa a eso que lo veo medio buggeado allí? No importa. Seguimos por el tema maderini. Ah. Hablando de creepypasta. ¿Sabían que en Minecraft existía un creepypasta llamado ZeroBrine? ¡Ehh! ¡No me digas! ¡Ehh! Vale, sí. Es bastante conocido ese creepypasta. Al igual que Tysol, Pinkamena y Ben Roanet. ¿Por qué lo digo? No sé. Quería ser mera y considerar. Solo dedico por uno de mis creepypastas favoritos. Pero es a la vez el que menos miedo me da. O sea. O sea, es típico. Tipo que controló un juego de teca su propio creepypasta. En serio. Hasta un Ertel creo que tiene uno. Algo en serio. Este es Platón. No va a faltar que Skuller. No se senten. Que he visto y te cae mi pasta y ya listo. Y el mundo ya se jodió. Ok, no. Solamente estaba haciendo el chiste. ¿Dónde cayó? Aquí está. Vamos. Seguimos cortando. Te veo que ya tenemos suficiente pronto. Y aumenta, aumenta. Ok. Bien te cortaré este. Y ahora regresamos a la casita. Cassini. ¿Cuántos tenemos? A ver. Tengo una idea. ¿Dónde es? Ah, sí. Aquí. Bien. Vamos a pasar a la mesa de crafteo. Hacemos. Pasamos un montón de madera de roble. Hola, visita. Y ya nos quedó una sola madera. Y bueno. Ahora. Así completar lo que estábamos haciendo. Ponerle techo a esto. Ok. Uy, ya ven. Bien. Una, dos, tres, cuatro. Vamos. Ají. Entonces esto aquí. Esto acá. Aquí. Aquí. ¿Qué fue eso? Ignorar. Y... Con eso ya teníamos esto listo. Esto es un poco bajo, pero bueno. Así. Así evitamos... No sé. Lo que sé. Ahora vamos a hacer el corredargo de arena. A ver. ¿Cuántas? Vaya. Verdad que parece que tenemos carbón y... Y eso. Y... Vamos a tener que matar a ovejitas. Sorry, pero... Para... Para una buena causa. Para tener una cama. Y no se le va a desatar una noche. Y si no, también para evitar que nos saquen los phantom. Perdón. Ovejitas. No escapes. Lo siento. Y... Te gusta. Ay, qué asco. Agua, agua, agua. Ok. Ok. ¿Dónde serás las ovejas? Ovejitas. Ovejitas. No le voy a hacer daño. No, mentira. Sí, lo voy a hacer. Sorry. Es tu cama. Juego fresco. A ver. A ver un poco más de experiencia por aquí. No. Oh, caballos. Caballos. Caballos siempre. Ah. Ok, no. Pero quería hacer la del Negas. Y vamos a empezar a cavar aquí para contener algo de algo aquí. De piedra. Ya sé. Ya empezar a hacer nuestras... Al horno. Ay. Ok. Creo que un momento me asusté. Pensé que el juego se había buqueado y algo. Ok. Vamos a ver. Muy bien. Uy. ¿Qué pasó? Muy bien. La edad de piedra. Muy bien. ¿Qué es esto? Esto. Esto de aquí. Esto no es adoquín. Esto de aquí sí es. Otro hemos recolectado 11. ¿Cuál es suficiente? Rápido. 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 Pero lo que nos faltaría es carbón. Aunque creo que con madera también se puede usar el horno. Aunque sea por poco tiempo. Bien. ¿Dónde está? Aquí está. Pongo esto aquí. Y ya tenemos el horno listo. Y ya nos ponemos Justamente aquí. Sólo hay una puertita. ¿Por qué? Pues porque sobra. Y de paso sigue siendo una puertita Una puerta cine por cine, 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 cine Lo malo es que no me gusta que sea la puerta de hueco Yo recuerdo que había otro tipo de puerta que era la de Una puerta un poco más oscura Y era que no tenía huequitos Bueno, me voy a tener que conformar Y es que las puertas con huecos no son O sea, te pueden Uy, da la curiosidad a ver si con un esqueleto te puede flechar desde allí U otro jugador, si es que está en el multijugador Y entonces eso no es bueno Ok, ya hicimos Hicimos vidrio Voy a poner esto aquí Más cristales Por mientras Creo que del que sobró Del que sobró vayamos siendo hacer un hacha de piedra Listo ¿Soy yo o se hizo...? Ah, no, es que se apagó Oh, rayos Pongo esto aquí Pongamos más madera Un poco más A ver, vamos a poner cuatro Ok, vamos a esperar un poco Y por mientras Voy a hacer otro cofre Para agrandar este de aquí Y vamos a ir guardando cosas importantes Y ahora Hagamos la cama De una vez Aunque al final esta quiero Una cama blanca Pero la verdad es que la quiero rosa Ay, sí, ahora no De nada es especial Porque la cama blanca es rosa Ay, sí Perdón Es que estoy muy específica Por lo menos Una rosa, una azul Aquí debería haber Creo que por aquí Debería haber por lo menos Algo de Algunas flores Por aquí Debe haber, debe haber Tiene que haber Hola Hola, Margarita Ok Ok, creo que por allí Se está muriendo un cerdo Digo, un zombie Por, por Por ataque con el sol Con el buen sol Y allí hay una cueva Creo que por allí Podríamos iluminar Por ahora no Ok Y el sol Se está ocultando Rayos, 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 rayos Bueno Ah, no importa O sí, no Creo que se importa A ver Creo que es el fin del mundo En serio ¿Qué rayos? Ah, no importa Ok, apúrate, apúrate, apúrate Apúrate, apúrate Apúrate En serio A ver, no es que se ha ido Algo con que tintar Pero bueno Ah, no Pensé que era Una pato gallina Digo, una oveja Que se le Ay, no, no, no Creo que no quiero Regresar a casa Tengo que regresar a casa No Creo que Aquí no Ahí está la casa Ya, ya empezaron a sonar los zombies Ya empezaron a sonar los zombies Y creo que estoy Escuchando esqueletos Tengo gallina pisadas Corre 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 Ya empezaron a sonar los esqueletos No No Dime que hiciste Cristales Sí Sí, eso, sí, eso ¿Eso? Ya Ok Vamos a poner esto aquí Una, dos Tres, cuatro Cinco Oh, mierda As más No Pues no tenemos que tratar Oh, rayos Oh, no importa Vamos a tapar este Ese hueco de allí No, bueno No importa De todas maneras No importa Creo que yo voy a ir Haciendo la camita Esta El primero ¿Dónde está? Bueno Tinta amarillo Tinta rojo Tinta gris claro ¿Cómo es que se hacía esto? A ver A ver Muy bien Con Tinta rojo Ah, no Momento Perdón No puedo más agradecerme Que Que ellos iban a ir a una reunión Y eso Vamos a Vamos a poner Bueno Tinta roja No importa Ok Ahora sí ¿Dónde? Ahora sí Ahora sí ¿Dónde ponemos aquí esta camita? Pongámosla Aquí Y nos vamos a dormir ¿Qué se ha conseguido? Están los esqueletos Rayos Tasteo de esqueleto Ok ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto podíamos de? Vamos a ir jugar un poco más Jugar el juego Máximo unos 50 minutos Por allí Máximo unos 50 minutos Creo que Ok Muy bien Oye, unos esqueletos por allí Voy a tener que cuidar Me voy a decir ¿Cómo va a parar acá? Oye, un zombie muriendo así Voy a matarlo Voy a matarte Rayos Ah, bueno Voy a ir algo ahí No Están las mías Hola Sorry Necesitaba tocarme Oye, chau A ver ¿Dónde estamos? Y ahora Sorry Pero sigue Ah, bueno Ya sé Voy a tapar Voy a tapar aquí Voy a hacer mi granjita aquí ¿Dónde estaba esto? Ok Vamos a ver Vamos a tapar aquí O... Pensando a mí mejor Mejor me ir a craftear Digo, a minar Obvio, minar Si Minecraft Yo Es en minería Aunque ahora creo que es eso Mine Es terminar Y craft Es que hacer Pero entonces Lovecraft Que se supone que así Son esos libros raros De donde sale Cthul Y eso Craft Es hacer Y love Es amor Ser amor Que rayos Que es lo más irónico que ha visto Eh, supongo que no importa Estamos mirando, 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 mirando Ok Ok, voy a quitar esto de aquí Ok Vamos a subir Sube, 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 sube Sube Y ahora Un momento Quiero entrar para acá Y Mmm Voy ¿Sabes qué? Voy a quitar este techo de aquí Un momento ¿Cómo que lo voy a quitar? O sea Mmm No es por nada Pero creo que sería mejor Si usara un techo así De piedrita Perdón Soy perfeccionista ¿Qué esperaban? Y aparte Si conseguí un poco más de la madera Que Que Puse Ok Bien A ver Paso aquí A ver Puso aquí Y Y Creo que Y aparte Quiero que Quiero modificar unas cosas acá Porque A ver Creo que esto Quiere mejor Unas vigas De madera Si Los usos de perfeccionista Probablemente Se les haga muy aburrido Y quieren ver Automáticamente Acción Y eso Así que Así que Cuidado Que eso está muy bajo Así que Uy Ok No me quedó muy bien Que digamos Como si Ves que Tuve una Como que Como que Un poco Y se dice así Zombie ¿Qué hice? ¿Dónde estás? Para que Para yo Matarte Estúpido Zombie A ver Mejor lo ignoro Estúpido Zombie Bueno No me quedó muy bien Que digamos Y eso Y eso Y bueno Ya me está dando Algo de hambre Así que Así que Bueno Siempre quise hacer esto En un gameplay Así Si Vamos a hacer un gameplay Me voy a hacer esto Tick 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 Tocino Ya Ya de las estupideces Por Dios Ah Si Me está dando Hambre Rayos Vamos a Voy a Curarme Bueno no Ay ¿Qué hago? Bien Y Otra Pisa Ya voy a ir Guardando una cosa Aquí Importante Por ejemplo Las puertas Esto También Esto de aquí Esto también Esto por si acaso Esto de aquí Esto también Esto posiblemente El palo Me lo voy a dejar Por si acaso Esto de aquí Esto de aquí Esto de aquí Esto de aquí Esto que puse acá Y ya sé Para darle roble Por ahora La voy a utilizar Nomás ¿Por qué tiene más De gameplay? Uff Se llegó De 8 minutos Muy bueno Y creo que voy a dejar Eso de ahí Allí así ¿Qué es lo que supongo? Why not Y sí Voy a ir a minar Rayos A ver Es que lo pienso A ver Pongo aquí Ah Cierto No tengo la docking Aquí A ver La docking Que vienes conmigo Ahora sí Por aquí Porque el pico Este ya se me está Echando a perder Así que Y Creo que también Debo decirme Una espada De De piedra Por si acaso Pero la voy a guardar Porque todavía Esta no tiene Y voy a guardar Este por bien Por tose Creo que sé Por qué cosa Y creo que Oye Voy a ganar plumas No me di cuenta De que Voy a ganar las plumas Pero bueno Puedo matar a la mar Ramárez Cefaló por dos Hola chavitos Hola pato No lo voy a matar Bueno Tal vez No lo sé Corre Bueno Creo que ¿Saben que voy a dejar De matar gallinas? Porque Creo que voy a necesitar Vallas para Para lo que sería Hacer una granjita Y eso Oh Que me di cuenta Ahí hay azúcar Ahí hay unas fotos De azúcar Aquí Déjame ver A ver A ver Ok ¿Dónde estás? Ahí está Ok Y creo que Estoy pasando a anochecer Esto Ay Rayos Sí Definitivamente Está anocheciendo Y Ya Debo ir a dormir Si yo Ví un esqueleto Por allí Hubo una Oveja ¿Eres un esqueleto O una oveja? Porque no lo vi bien No importa No hay tiempo Para eso Yo me Yo mejor Moví aquí Aquí Vamos a guardar A ver Nosotros vamos a dormir Automático ¿Qué dice allí? Ah bueno Bueno Ya vamos a ir a minar Allí Espero que no se me lleven En algún sombre Aquí Es sabios No Y se está poniendo Es algo oscuro Así que Es hora de que Encuentre carbón Saben Suben Y como esta es una serie Survival Bueno La primera Así que Por ahora Los primeros objetivos Lo que va a hacer es Estos varios objetivos Por ejemplo Hacer una granjita Consular un golem de hierro A ver A ver No espera ¿Dónde están? Aquí está Va a tener nuestro propio golem de hierro Combisticar lobos Llegar a nether Y en llegar a lenn Derrotar a lenned dragon Experien en lenned Esto último va a ser un poco más difícil Pero bueno Todo se puede con experiencia No, en serio Creo que Como la parte más difícil Pero seguramente ya para ese momento Voy a estar con la armadura de diamante El buen diamante Ajá ¿Sabes qué? Voy a poner esto aquí Para que no esté tan oscurito Ok Uy, uy, uy ¿Qué fue eso? Ah, nada Voy a quitar esto de aquí Esto de aquí Esto de aquí También Oh, encontré grava Yo Me voy a tener una pala aquí Porque la grava es importante No se me hace falta más nada aquí Esto de aquí Ok, voy a utilizar Esto de aquí ¿Y esto de aquí qué es? Ok, no importa Pero bueno, pensé que era grava ¿En serio? ¿Por qué no fuera este bug? Pero bueno ¿En serio? Y esto de aquí Se supone que es arcilla, ¿no? Bueno, supuestamente Ok No estoy equivocado No, 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 no De este punto ya Está construyendo carbón ¿Creen? ¿No creen? Y estoy usando tierra Así que Lo probable es que O haya agua O haya lava Así que tengo que tener cuidado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, no importa Ya hemos Creo que ya hemos Colocado lo suficiente Así que Nos vamos Vamos, vamos Ok Ok ¿Por qué me voy a dejar Para así? No lo sé Muy bien Ok A ver ¿Cuánto tenemos? Oh Cortamos mucho Ok Ok Voy a hacer una escalera Varios Voy a hacer varias Y sí Lo mismo Así que Probablemente Esto sea aburrido Y lo voy a Ok Ok Me empecé a amaderear La casa un poco Y bueno Como pueden ver Está mucho mejor Que lo que sabía antes Supongo Porque Pienso que Me falta algo todavía Bueno Voy a empezar a Amaderear acá Porque Creo que ya vamos Al menos Voy a hacer un poco Espacio aquí Rayos Creo que Podemos hacer Un segundo piso Creo Supongo En mi opinión ¿Qué es el texto de aquí? Aquí Aquí No es una buena idea O una mala idea Hummm Pensando en lo vamos a dejar así Hasta ahí Hummm Creo que Vamos a Espera Espera Lo primero Creo que Para A ver Algo de azúcar ¿Por qué? Pues así Loza de roble Y no Ah bueno Y con eso Uy No Eso no Eso no era lo que hablaba Bueno No importa Yo quería ponerlo aquí Eh Tengo una idea Así Hasta allí No puedo Hummm Yo quería poner eso allí Y esto Eh Yo no entiendo Ah no importa Voy a quitar esto de aquí Si me voy a callar Porque estoy concentrándome Creo que hasta aquí está bien A ver Un momento Tengo la mejor idea Vamos a Vamos a Empezar a Voy a Tapar esto Y Creo que Hasta aquí está bien Espera Un momento Para ver cuánto No sé Si está allí Hay No A ver Pongo esto aquí Pongo esto acá Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto lo voy a poner aquí también Mmm Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí No Esto aquí Esto acá No Ay Y por último Esto aquí Y yo creo Que tú también Bueno, no importa Creo que ahora sí será mejor Supongo Aunque creo que Podríamos hacer un segundo piso o algo así No sé, quién sabe Oh bueno, no importa Bueno, creo que ya vamos a Un momento Creo que vamos a ir parando el gameplay aquí Y bueno, esto fue La segunda Digo, no estoy confundiendo ¿Cómo que la segunda? ¿En serio? ¿Qué rayos? Bueno Muy bien, esto fue el inicio de la serie De Minecraft, espero que Espero que les guste Y esto, y bueno Bueno, ya como dice que esta serie Se va a volver un poco popular, creo que no sé Eso de que Minecraft quede hype, aunque Lo dudo, con eso de que lo que ahorita Este de moda es Fortnite, pero bueno ¿Qué tengo en cuenta de Fortnite? Pues Realmente nada, es que, bueno No tengo para jugarlo O sea, mi computadora no es tan potente O sea, acuérdense de que ahorita Dije que necesitaba optimizarla Y Hay unos cerdos Y ahora que lo pienso Debería, ya Creo que debería instalarme por aquí Un punto de control y ¿Hay alguien ahí? No En serio, esta puerta no me gusta Debería Yo prefiero la que no tiene huecos Ah, bueno Bueno, como decía Hasta aquí llega La primera parte De la primera capítulo De la serie Minecraft Que les guste Así que Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!